Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a estar muy animados, todos nuestros eventos, espero que los estén siguiendo porque realmente les hemos metido muchísima pasión, muchísimo amor y en este momento vamos a empezar uno de nuestros Masterclass del día. Tenemos a la marca Jules acompañándonos, en este momento tenemos a la artista y maquilladora María Fernanda Barón, ella estudió en la Universidad Nacional y nos va a presentar un Masterclass cargado de mucho color y mucha energía. Vamos a ver técnicas de aplicación de efectos de color, el maquillaje editorial y maquillaje social. María Fernanda realmente nos ha apoyado, nos ha mandado toda su buena vibra, la tenemos ya aquí con su modelo que empezó hace un momentico a maquillarla. Queremos que nos acompañen, queremos que hagan preguntas, queremos que estén muy participativos porque realmente recuerden que este espacio es para ustedes. Entonces, pues bueno María Fernanda, deseo la palabra y nada, cuéntanos, cuéntanos de tu marca, cuéntanos de tu maquillaje, de tu inspiración. Claro que sí, muchas, muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar con ustedes en este evento. Estamos en este momento con la marca Mac Pro Colombia, cuyo distribuidor oficial es Amazonas Fixer y estamos felices de compartir este tiempo con ustedes. Espero que sea de muchísimo aprendizaje. Vamos a ver, la idea es como entender un poquito más la composición de los productos y con base en esto, cómo se pueden utilizar, cómo les vamos a dar la mejor implementación para hacer acabados. Tanto, digamos, un poco más sociales, editoriales y al mismo tiempo acabados que puedan llegar un poquito más hacia lo artístico. En este momento ya pues tengo un poco avanzada la modelo, he utilizado toda la marca de Mac Pro y hay diferentes texturas que poco a poco estamos viendo durante esta masterclass. Es un maquillaje que está inspirado, como el nombre lo indica, explosión de color en el arte, inspirado en Mondrian, que básicamente fue una persona, un artista, un pintor, que lo que hizo fue estudiar el peso del color, ¿sí? Entonces, el color es un mundo, es un mundo que no solamente tiene que ver con efectos visuales, sino con psicología y pues hoy nos vamos a enfocar muchísimo en acabados, en texturas, en pigmentos y con todo lo que tenemos aquí de esta marca que es maravillosa, como en esas solubilizaciones y sobre todo las formas de aplicación para que ustedes puedan crear efectos maravillosos. Entonces, vamos a iniciar aquí en este lado con un maquillaje social. Voy a empezar con este producto que se llama un Makeup Mixer. Este es uno de los productos estrella de la marca. Esto no se lo pueden perder por nada, porque es un producto supremamente hidratante. Es tanto un solubilizante porque, como su nombre lo indica, Makeup Mixer, se va, digamos que a mezclar muy bien con todos los productos de la marca, pero al mismo tiempo es tan hidratante y deja un acabado súper, súper bonito en la piel de hidratación, de humedad. Ustedes saben que al mismo tiempo, en este momento queremos como pieles que sean un poco más saludables, luminosas. Ya digamos que las pieles están mates, están acartonadas, pues no están como tan en tendencia. Entonces, es un producto que les va a servir muchísimo para generar estos acabados. Sobre todo, entonces, es como para iniciar el maquillaje, funciona como un primer y al mismo tiempo es perfecto para mezclarlo con muchas, muchas cosas. Entonces, vamos a dar primero una capita de este hidratante. Aquí estoy usando un pincel que es de cerdas sintéticas. Macbrock también tiene pinceles. Todos los pinceles son de pelo de Marta, que son cerdas naturales, ¿cierto? Las Martas no hay ningún tipo de maltrato animal para nada, sino que ellos tienen sus criaderos y, obviamente, pues lo que hacen es motilarlas como a las ovejas cuando les quitan la lana. Entonces, no hay nada de maltrato animal, que es otra de las virtudes que tiene Macbrock, que es cerdas naturales. Además, que es vegano, está hecho a partir de un montón de minerales, ¿cierto? Y normalmente ellos tienen incluso los cultivos de todo. O sea, todo es súper, súper natural. Es una marca francesa que tiene como ese sello de calidad. Porque absolutamente todo es hecho en francia y, pues, una cosa muy buena de esa es que no hay réplicas. Ustedes no van a encontrar réplicas de Macbrock en ninguna parte. Entonces, voy a hacer una mezcla con un producto. Mírenlo acá, se los muestro. Estos son los Acuarel. Estos productos son hechos a base de agua. Tienen unos pigmentos que son un poquito más luminosos, como unos que son más mate. Entonces, voy a sacar aquí una cantidad de esto para mezclarlo con el Makeup Mixer. Miren, aquí estoy haciendo la mezcla. Este es tornasolado. Y lo bueno es que va a generar un efecto de luminosidad sobre la piel. Que esperemos que esta cámara lo capture súper bien. Miren este efecto. Me cuentan si lo están viendo. Este producto es soluble en agua, pero, a pesar de eso, tiene muchísima fijación. Que muchas veces, pues, los maquilladores piensan que cuando los productos son solubles en agua, se riegan o se corren. ¿Cierto? Realmente, aquí, como lo estamos utilizando también con el Makeup Mixer, eso le da fijación. Y hace que no se corra el producto en ningún momento, porque él se seca. Entonces, le da muchísima fijación y no se nos va a correr. Entonces, genera un acabado en la piel súper luminoso. Que este lado, como estamos viendo, quedaría, pues, como un poco más editorial. Aquí tenemos otros primers. Estos también son con acabados tornasolados. Y tienen algo súper bueno. Y es el Eveless del empaque. ¿Qué hace eso? Que eso como funciona, digamos, a presión. Entonces, literal, uno no desperdicia ni una gota. Porque es que esto, mejor dicho, es como oro líquido. Entonces, vamos a sacar acá. Y aquí tenemos otros primers. Miren que tiene una textura súper cremosa. Aquí eso. Ahí ya se ve mejor. Una textura súper cremosita. También son hidratantes. Y van a ver esto, como deja la piel. Es una cosa espectacular. Ahora que también, pues, están haciendo tanto pieles más luminosas. Entonces, le da un acabado muy lindo. Yo quiero que toda, toda la piel me quede así. Entonces, no lo voy a aplicar solamente como en puntos de volumen, sino en todo. Quiero que toda la piel me quede con este acabado tornasolado. También es algo que les funciona para hidratar los labios y darle un fondo luminoso. Y vamos a aplicarlo en la frente. Miren aquí, dale eso, muévete así lentamente. Miren ese rebote de luz. Todo esto es reflectivo, ¿cierto? Es reflectivo y este es frío. Entonces, si ustedes ven, la luz va haciendo que se vean como reflejos o destellos más azules y violetas. También de estos primers tenemos tonos en naranja y en dorados. También hay tonos cálidos, no solamente estos fríos, sino que también hay unos tonos cálidos que son igual de pigmentados, pero hacia el dorado y hacia el naranja. Bueno, les voy a presentar uno de los productos estrella de Mac Pro, que son estas paletas. Estas paletas son los Far Cream. Estos Far Cream son literal, o sea, ustedes con esto pueden hacer de todo, porque esto les funciona tanto como base, como correctores, ¿cierto? Son productos que ustedes a partir de todos estos tonos pueden crear el tono de base que necesiten, tanto para un editorial como para una película, para todo el tema de fotografía, porque pues además Mac Pro ha tenido participación en muchísimas películas y producciones audiovisuales. Es una marca que está muy enfocada en lo audiovisual, ¿sí? Y si les gusta este campo, no pueden pasar la oportunidad de comprarla y de usarla. Además que son productos que duran muchísimo. Esta paletica a ustedes les puede durar impresionante porque esto no se daña. Este Far Cream está hecho a partir de ceras vegetales y naturales, ¿cierto? Tiene cera de abejas. Entonces es un producto que no se descompone. Normalmente la miel y todo lo que sale de las abejas es tan antioxidante que eso nunca se daña. Estos productos no se te van a vencer, no se te van a dañar, ¿cierto? Y si en algún momento ves que le cambia por decir que se pueda derretir un poquito, ¿cierto? Es normal por asuntos del clima, sin embargo, no quita su pigmentación por el clima, ¿cierto? Es una marca que incluso se ha probado en diferentes climas, pues precisamente porque es enfocada a lo audiovisual y pues ha estado en, literal, el Circo del Sol, ha estado en Game of Thrones, en Malédica, en, mejor dicho, en un montón de producciones. Entonces aquí lo que voy a leer va a ser tomar el naranja para hacerle una tonalización muy sutil en las agujeritas y voy a tomar de este que es como un salmóncito. Miren que voy a tomar muy poquita cantidad, no necesitamos mucha. Y voy a usar un poquitico de un aceitico para solubilizarlo, para que quede un poco más, digamos, menos espeso. Miren cómo se riega el producto. Esa, aquí ya sí se ve mejor. Miren cómo se riega el producto de bien. Y este lo voy a poner justo en la parte de la ojera para tonalizar el color. Ya saben que en tonalización utilizamos los colores que son complementarios. Entonces como la ojera está un poco más azul, si le aplico el naranja, pues se va a neutralizar sin necesidad de hacer una sobrecarga de productos. Entonces ahí la ojera inmediatamente se cubre. Voy a seguir con estas bases, que estas son las fluidas, ¿cierto? Son bases high definition, ¿sí? Y vamos a aplicarla. Yo siempre normalmente las deposito en otro punto y ya después las voy aplicando. con esta. Y van a ver el cubrimiento que tiene esta base. Les quiero mostrar también la esponja. Ya les voy a mostrar la esponja. Para que ustedes vean, tienen una esponja que es una esponja natural, es una esponja marina, que ya se siente súper, súper dura, pero inmediatamente uno la humedece. Hace que estos acabados en la piel queden súper bonitos. Entonces yo primero lo que hago es depositar. Esta base no se va a secar rápido, entonces yo no tengo como afán. Voy depositándola en todos los puntos. Me voy a bajar también un poquito como por el cuello. Van a generarle, pues, como una uniformidad en el color. Vamos a aplicarla en el párpado, porque yo este lado lo voy a hacer muy nude, muy natural. Y después con la esponjita la sellamos. Aquí no le quiero tapar el tatuaje, aunque esta base tiene un cubrimiento muy alto, que realmente sí le podría cubrir el tatuaje. Incluso si quisiera cubrirlo, habría usado también el part cream antes, el naranja, para neutralizarlo e inmediatamente después aplicar esta base. Y eso se sella y queda impresionante el nivel de cubrimiento que tiene esta base. Listo, entonces ahí la deposité y la esponjita. Ahí te he puesto. Gracias. ¿Esta es dura? Gracias. Esa es. Entonces miren aquí la esponjita. Esta esponjita está súper dura en este momento, que uno no le puede hacer nada, ¿cierto? Pero vamos a tomar agüita, a sumergirla y ella inmediatamente se va volviendo súper suave y tiene una aplicación espectacular. Entonces la voy a dejar como que se me vaya llenando de agua. Se las quería mostrar también así durita, pero miren cómo ella se va ablandando. Para que no se asusten, si cuando la vean está tan dura, ella viene así, pero ustedes la tienen que llenar con agua e inmediatamente se ablanda. Y ya, entonces vamos a hacer el difuminado de esta base. Obviamente le quitan el exceso, que no esté pues llena de agua en el momento que la vayan a utilizar. Eso. Y miren ya cómo queda esta esponja de maleable. Con puros toquecitos la voy a sellar, pues voy a fijar aquí la base. Y ya. Aquí estamos haciendo topicación, que es para fijar, para sellar. Y miren que así haya aplicado la base, por en el fondo sigue viéndose ese efecto luminoso que aplicamos de la fijación, de los primer. No se pierden, además que la piel queda como súper hidratada, súper humectada. Voy a aplicar otro poquito aquí. Voy a unir súper bien esto, hacer como muy bien este empalme. Y miren el cubrimiento que tiene, lo maleable que es esta esponja y cómo sella de bien esa piel. Cierto que miren que la piel queda totalmente homogénea y uniforme. Voy a utilizar este polvo. Este es un polvo micronizado. ¿Qué quiere decir eso? Que la partícula es supremamente pequeña. Es como si fuera un talco. Uno no alcanza a ver el tamaño de la partícula y hace que sea, mejor dicho, más que HD. O sea, esto es un polvo casi que 4K. No se va a ver para nada, digamos en textura, porque la partícula es tan pequeña que sella súper bien, fija súper bien el maquillaje, pero no se alcanza a ver ese tamaño de la partícula. Voy a aplicarla con esta brocha, que también es una de las brochas de la marca. Normalmente lo que yo hago es cargar y hacer como un golpecito hacia abajo, suavecito. Y miren que ahí lo que pasa es que todo el polvo se va al interior de la brocha y en el momento en el que yo lo aplico actúa como un dispensador. Entonces me va sacando y va depositando el producto. Arriba. Estas brochas son súper suaves, el pelito es muy suave, son de marca, como les había dicho ahorita. Entonces, y miren que no suelta pelitos, que muchas veces las brochas van soltando pelitos. Entonces, esta no suelta absolutamente nada. Y aquí entonces voy sellando. Bueno, otra de las cosas maravillosas que tiene Mac Pro, estos empaques, que si ustedes ven, todo es por imán. Los empaques ustedes los pueden comprar una sola vez y comprar solamente si quieren, pues como la sombrita, porque también es con las sombras o los polvos o los rubores, los vendemos así individuales. Y ya ustedes arman su paleta también a su gusto, porque muchas veces pasa que hay unos colores en paletas que ya vienen prediseñadas que uno no los usa todos. Uno usa uno, dos o tres tonos y los otros quedan ahí. Entonces, este tipo de empaques tienen algo muy bueno y es que pues ustedes no tienen que comprar empaque cada vez, sino que quedan con un solo empaque que es de muy buena calidad. Y ya simplemente van haciendo el refill, lo van rellenando, entonces pueden armarlo como ustedes quieran. Voy a utilizar estas para darle un toque de contorno. Normalmente todos los productos que son compactos de Mac Pro son prensados. El proceso en el que los crean no tiene absolutamente una gota de agua ni de humedad. ¿Qué hace esto? Que si se les caen o se les quiebran, ¿cierto? Se duran muchísimo porque son totalmente prensados y otra cosa es que tampoco se dañan, ¿cierto? La vida útil del producto es súper larga porque como no tiene humedad, ustedes saben que la humedad es donde hay mayor proliferación de microorganismos y como esto no tiene humedad, son solamente minerales que incluso es muy alta pigmentación, más o menos un 30% del contenido es el pigmento, entonces tienen muy buena pigmentación, no se les daña, o sea, la vida útil es hasta que se les acabe y adicional no se les quiebra si en algún momento se cae. Miren la pigmentación que tienen, es impresionante. Bueno, esta misma voy a hacer un relleno en los ojos. Miren que yo solamente hago toquecitos y el pigmento es impresionante, no necesita uno tanta cantidad. También eso hace pues que les dure muchísimo que ustedes obtienen uno de estos productos y no tienen que cambiarlo en muchísimo tiempo. Miren también esta presentación que es de A2, ustedes pueden llenarla como quieran y voy a darle unos puntos de luz dorados. Vamos a hacerle también en los labios. y a darle más puntos de luz sobre el cuerpo. Bueno, les cuento que todos estos productos tan maravillosos ustedes en Bogotá los van a poder obtener en Jules Cosmetics, tanto pues como por internet, como yendo al espacio físico, pueden obtener todos los productos de Mac Pro. Miren estos acabados de piel, miren que es súper fácil de manejar, además que son productos que pues ustedes los pueden utilizar, digamos Make Up Lovers, amantes del maquillaje que les guste en lo social, pero también si ustedes tienen un lado un poquito más artístico, ya se van a enterar de todos los productos que tenemos para hacer este tipo de acabados. Aquí estuve utilizando una técnica, como les había mencionado, inspirada en Mondrian, porque la idea es probar diferentes tonos, diferentes productos y que ustedes vean los acabados que podemos lograr, además de las formas de aplicación que se pueden utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos desde labiales, ¿cierto? Tenemos también los acuareles, que el acuareles es este que está acá, que es el mismo que yo apliqué aquí en este lado, como el tornasolado, ¿cierto? Entonces miren que es demasiado versátil, aquí tenemos pigmentos, entonces es supremamente versátil. Vamos a empezar acá con un labial, miren esta paleta, esta es otra paleta de Fart Cream, pero estos son labiales, es decir que son un poquito más oleosos, esto es soluble en óleos. Importantísimo, la composición de los productos les indica a ustedes con qué mezclarlos. Hay una prueba, que es un laboratorio que podemos hacer, los maquilladores, que es una prueba de solubilización. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cogen su paleta, cogen el producto, cualquiera que sea, desde una base hasta un primer, hasta productos que sean en crema, ¿cierto? Artísticos, y van a poner, en un ladito lo van a mezclar con agua, en otra partecita lo van a mezclar con aceite, y en otra lo van a mezclar con gel, que el gel es este, vienen como estos primers, que vienen así, que son como siliconados. Entonces, eso es una prueba de solubilización. Ustedes mezclan, y con lo que sea compartible el producto, se les va a mezclar, se va a fraguar, va a ser supremamente fluido. Si, por ejemplo, estos que son oleosos, ustedes lo mezclaran con agua, van a ver que eso inmediatamente se va a separar. O sea, ya sabemos que el agua que la gente está creando. Aló, alguien estaba diciendo algo. Si tienen preguntas, adelante, que para eso estamos aquí. Entonces, les decía, que estos productos, dependiendo con qué los mezclen ustedes, van a ser una mezcla exitosa. ¿Sí? En este caso, voy a empezar con estos, que son labiales, estos son solubles en aceite, y lo que voy a hacer, es tomarlo, mírenlo acá, vamos a tomar este tono, como este fucsia, miren que no tomo tanta cantidad, y como este es oleoso, le voy a depositar una gotica de aceite, pueden utilizar el aceite que quieran, aceite de argán, aceite de coco, y miren cómo fluye, cómo se mezcla, cómo se adelgaza el producto. Entonces, eso me indica que esto es totalmente compartible, que esto se puede mezclar, porque tiene la misma, los mismos ingredientes. Entonces, yo, a mí no me gusta perder nada, entonces, de la espátula, también lo empiezo a aplicar. Y, miren, esto siendo un labial, yo quiero que ustedes vean, el nivel de pigmentación, que tiene esto, que es una cosa, impresionante. Ella aquí tiene incluso tatuaje, y miren que esto inmediatamente lo cubre. Obviamente, entre más solubilizado ustedes pongan el producto, pues queda un poco más traslúcido. Si lo utilizan un poco más, digamos, compacto o más denso, que es como normalmente viene, pues tiene mucho más cubrimiento. Entonces, dependiendo del nivel de cubrimiento que ustedes quieran, es la cantidad de solubilizante que le aplican, que ya saben que el solubilizante puede ser o agua, o aceite, o siliconas, que son como esos primers en gel. Entonces, miren, miren ese cubrimiento que tiene, esto es impresionante. Voy a preparar más. Simplemente aquí aplico otro poquito, que ya tengo un poquitico de aceite, y no quiero pues más, sino ya solo un pincel humedecido, para terminar de rellenar por aquí. Aquí lo estoy aplicando con un pincel, pero vamos a ver que no solamente los productos los tienen que aplicar con pincel, que es digamos como el convencional, el que haría la mayoría de las personas. Vamos a ver que hay muchísimas formas de aplicación de estos productos. que son los pigmentos. tenemos por acá otro, que son los pigmentos. Miren estos pigmentos, ustedes con estos pigmentos pueden hacer igual maquillaje corporal, ¿cierto? teniendo a su lado este acompañante, que es el Make Up Mixer, que les decía al principio que esto es un preparador, que esto es un hidratante, y que adicional le sirve para mezclar el maquillaje. Entonces yo voy a tomar este pigmento, mírenlo acá, lo deposité, es un pigmento en polvo, y voy a aplicar una gotica del Make Up Mixer. No necesitamos mucha cantidad, es mejor tomar un poquito menos, y si nos hizo falta, pues le vamos aplicando otro toquecito que pecar por exceso, porque esto es tan rico que uno no se lo puede gastar todo de una. Y aquí vamos a empezar a mezclarlo. Miren que esto inmediatamente me hace una sombra cremosa, es decir, los pigmentos no son solo pigmentos, si ustedes mezclan, esto sirve para todo. Y les voy a mostrar, yo sé que se van a quedar impactados con el nivel de cubrimiento que tiene esto, que es mucho. Mírenlo acá. Y este, como este es metalizado, pues ese mismo acabado me va a generar sobre la piel. Miren qué cubrimiento es que tiene siendo un pigmento mezclado mezclado con el Makeup Mixer. Y la cantidad tampoco tiene que ser demasiada, ustedes calculan más o menos de acuerdo pues al área que quieran maquillar, pero miren el nivel de cubrimiento, o sea, es impresionante, cubre muchísimo, sin necesidad de tanto producto. ¿Qué pasa? Aquí también lo apliqué con pincel y es muy importante que tengan en cuenta que esto queda cremoso, esto no queda oleoso, como por ejemplo este que aplicamos acá que era el labial, este nunca se va a ver mate porque al ser oleoso siempre va a tener un acabado brillante, ¿cierto? y este al ser pues en este caso metalizado también se va a ver brillante pero no por humedad sino por pigmento, ¿cierto? porque tiene destellos de luz. Entonces aquí también lo vamos a aplicar y miren el nivel de cubrimiento que es totalmente impactante. obviamente si ustedes lo quieren más traslúcido es decir que solamente les quede como un pequeño sombreado del color que ustedes quieran que viene en muchísimos 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 tonos lo diluyen con mucho menos pigmento y con más makeup mixer, ¿cierto? en este caso como lo que yo quiero y poco makeup mixer y en este momento pues miren el acabado que deja tan satinado y tan alto cubrimiento. Bien. Eso no es todo. También en este momento tenemos unos productos que son este que es fluorescente y este que es neón. Tienen toda una línea neón y esto es súper blandito uno lo ve así y uno cree que eso es muy compacto pero miren realmente miren esto yo pongo aquí la espatulita y miren que esto es una cremita deliciosa que lo que debemos hacer acá es calentarla quiere decir moverla ustedes saben que el movimiento genera calor y hace que esto como que se nos derrita incluso un poquito más y tiene también un cubrimiento súper alto vamos a hacer aquí nuestra capa neón qué tal este cubrimiento es impresionante y además es un producto que tiene súper buena elongación qué quiere decir eso se riega muy fácil bueno vamos a avanzando con este otro que es el acuarel este si es soluble solamente en agua y qué pasa este tiene un cubrimiento un poco menor no tiene un cubrimiento tan alto y es como el aliado o la mano derecha de los para lo que ya se los voy a mostrar que eso si tienen un cubrimiento altísimo aquí lo voy mezclando un poquito con agua miren que este yo le pongo agua y miren cómo se mezcla si yo hubiera puesto agua al otro que es el aceite eso sí no hubiera funcionado este si notan es un poco más traslúcido es literal como una acuarela que entre más agua y más capitas le van poniendo pues va generando mucho más cubrimiento bueno y conozcan uno de mis productos favoritos de MAC PRO miren esta paleta estos son los para lo este maquillaje es totalmente soluble en agua incluso es perfecto para niños se puede aplicar tranquilamente en niños porque no tiene absolutamente nada de parabenos además que es súper lavable se lava tranquilamente con agua y jabón uno no necesita aplicar pues mis productos desmaquillantes sino que con agua y jabón esto se retira facilísimo y quiero que ustedes vean aquí el uso que le voy a dar a la esponja esta es una esponja normalita también esponja de agua y lo voy a usar para pondear esto nos da muchísima velocidad miren con toques inmediatamente lo que hacemos es pondear y rellenar mucho mucho más rápido que con un pincel obviamente aquí hay que tener en cuenta que los bordes si había que hacerlos con el pincel para que nos quede un poquito más definido cierto porque con esta pues los bordes los bordes quedan como súper suavecitos pero miren la velocidad con la que uno puede trabajar cuando lo hace con esponja aquí en este ladito de este azul que ustedes ven lo trabajamos con aerógrafo que es otra cosa maravillosa que tienen los faralos que como son tan solubles en agua ustedes lo que hacen es tomar de pues el pigmento del faralos mezclarlo con buena cantidad de agua y es perfecto porque se queda súper delgadito entonces pasa por el agujero del aerógrafo todo esto está fondeado con aerógrafo que ya también vamos a mirarlo rápidamente vamos a hacer la mezcla del aerógrafo las patulitas acá aquí están eso entonces miren acá voy a tomar esto también esta es otra presentación de los faralos voy a tomar una buena cantidad y con una jeringa yo calculo la cantidad de agua que necesito para el aerógrafo aquí voy a hacer la mezcla no le voy aplicando toda de una sino que voy dependiendo pues como de como me vaya quedando lo ideal es que para el aerógrafo si me quede muy muy aguado porque el aerógrafo no resiste como el pigmento pues como tan grueso se tapona entonces si tiene que quedar literal como una acuarela o sea esto es agua miren que queda casi como los como si como las acuarelas totalmente delgadito el pigmento listo les voy a mostrar la aplicación con la misma jeringuita voy a cargar aquí ya me quedo en la jeringa la voy a poner en el aerógrafo no sé cuántos de ustedes ya han maquillado con aerógrafo este aerógrafo es por gravedad entonces yo le pongo el pigmento acá arriba y miren es que con esto uno también puede hacer algo que se llaman estacidos siento que los estacidos son cuando uno deposita de forma irregular el producto pueden hacer desvanecidos esto también funciona para facial y para social no tiene que ser solamente para un artístico y son maravillosos en cubrimiento miren el cubrimiento que genera haciéndolo con el aerógrafo ahí se ve bien o bajamos un poquito la cámara la puedes bajar un poquito más por fa miren esta este cubrimiento que se puede hacer con el aerógrafo y obviamente cuando trabajamos con el aerógrafo podemos hacer podemos podemos marcar podemos usar plantillas cierto y digamos que ahí obviamente se les amplía demasiado la imaginación porque tenemos mucho mucho que hacer con el aerógrafo miren la cantidad de pigmentos o sea es impresionante que aunque está tan diluido en agua porque tiene muchísima agua no pierde para nada su pigmentación sino que antes me da muchísima fuerza y muchísimo cubrimiento mirenlo aquí sin haber aplicado nada de fondo el cubrimiento sigue siendo muy 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 fuerte y si yo quiero generar otro efecto por ejemplo con el aerógrafo yo también puedo dejarlo súper hundido miren esto si quiero hacer cosas lo que hago es poner muchísimo y él se nos va regando miren esto tan bonito que se genera cuando uno deposita mucho él obviamente se va regando y se seca muy muy bonito esto que estoy haciendo aquí en este lado también lo pueden hacer con la jeringa ustedes toman la jeringa con el mismo pigmento y lo que hacen simplemente es pues regarlo y eso genera estos acabados acuarelados que son espectaculares cuando uno trabaja por ejemplo pues un poco más editorial o artístico si miren acá con la jeringa generamos exactamente el mismo acabado pero es un poco más intenso cierto se nos va a regar muchísimo más entonces tengan en cuenta que ustedes aquí pueden trabajar desde precisión que la precisión normalmente si la trabajamos con pinceles y con pinceles pequeños que por ejemplo aquí todas estas líneas las hicimos incluso con estos mismos paralos tomando de este negro y simplemente haciendo el trazo con muchísima delicadeza entonces desde un asunto de precisión pueden hacer acabados que sean un poco más acuosos cierto solubles en agua acabados brillantes miren que esto que está acá se ve totalmente humectado porque son como óleos entonces básicamente es utilizar el cuerpo como un lienzo ustedes aquí tienen desde óleos hasta acrílicos los óleos serían por ejemplo los far cream que son estos los que vimos ahorita que son solubles en aceite los que tenemos que son acuarelados ¿sí? que también funcionan como si fueran acrílicos recuerden que toda la línea de Mac Pro ustedes la pueden conseguir en Jules Cosmetics ¿sí? y que pues en este momento Amazonas Pixel son los distribuidores oficiales de Mac Pro para que también pues los invito a que nos sigan en las redes sociales ahí todo el tiempo estamos haciendo contenidos miren esta otra forma que son estos estarcidos esto genera como digamos pepas como puntos y se hace con cepillos entonces literalmente pues aquí queríamos hacer explosión de color que era para que ustedes pudieran entender toda la cantidad y la variación de productos que tenemos al mismo tiempo los modos de uso ¿cierto? y que no se limiten mejor dicho aquí todos somos personas creativas y pues está en cada uno sacarle el mayor provecho a los productos que ustedes tengan los dejo entonces con un asunto clave que me parece de vital importancia que es que le hagan siempre prueba y laboratorio a los productos que ustedes utilicen porque ustedes deben manejar los productos los productos no los pueden manejar ustedes ¿sí? y obviamente que generen diseños que generen ideas para sacarle el máximo provecho a todos estos materiales que podemos utilizar los maquilladores cuéntenme si tienen preguntas estamos atentos si ya han trabajado con aerógrafo cuéntenos que podemos responder unas preguntas vamos haciendo precisión aquí delineados bueno y entonces recuerden que estos productos de Mac Pro ustedes los van a poder solicitar también en Jules Cosmetics a partir del 15 de noviembre adicional les voy a dar pues como el contacto si lo quieren anotar que sería 321-302-4253 a través de este canal van a poder hacer sus pedidos y pues también pueden acercarse personalmente al centro de experiencia de Jules Beauty en Bogotá puede repetir por favor el número ¿cómo? sí claro tenemos que es 321-302-4253 después del 15 de noviembre recuerden que a partir del 15 de noviembre todos estos productos tan maravillosos van a estar disponibles en Jules Cosmetics y que pues obviamente nos pueden seguir en todas las redes en Amazonas Fixer nos pueden seguir en Mac Pro Colombia en mis redes personales que son Mac Maquillaje y pues obviamente Jules Beauty que va a ser el el la persona pues o la empresa que estará encargada de Mac Pro en Bogotá miren el cubrimiento aquí lo estoy usando directo sin solubilizar y miren que tiene muy 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 buen cubrimiento y aplicándolo así directo lo voy a depositar en el ojo vamos a y lo vamos a sellar con un como con un glitter que también la marca tiene es impresionante el cubrimiento que tiene cuando él se seca se pone un poco más mate en este momento como está recién aplicado pues todavía se ve un poco más satinado mirenlo acá estos son los super star este es literal como un glitter pero también de una partícula pequeñita es mejor dicho diminuta y vamos a depositarlo para que ustedes lo vean este es como un tornasolado también que nos va a ayudar incluso a sellar este que aplicamos debajo que era el parálogo es super super chiquita la partícula miren que inmediatamente lo seca y genera ese acabado tan luminoso super bonito bueno muchísimas gracias por estar con nosotros nos despedimos con Amazonas Pixel Map Maquillaje Jules Cosmetics muchas gracias por estar en este lugar muchas gracias a ti María Fernanda estuvo increíble yo creo que tu maquillaje nos inspiró un montón a todos estuvo dinámico colorido lleno de energía como todo este día en este momento está iniciando nuestra siguiente masterclass con la marca Smashbox así que los invitamos a que se conecten a que participen a que aprovechen las descuentos especiales que tenemos hoy y de nuevo Jules MacPro muchísimas muchísimas gracias María Fernanda y pues bueno estaremos en contacto muchas gracias vale lindo día gracias